¿Qué representó el Partido Pantera Negra? El Partido Pantera Negra para la autodefensa era una organización revolucionaria con una ideología de nacionalismo negro, socialismo y autodefensa armada, particularmente contra la brutalidad policial. Fue fundada en 1966 por Newton y Bobby Seale y tuvieron como apoyo a jóvenes negros urbanos que vestían las distintas chaquetas de cuero negro y boinas negras del grupo. El propósito original del partido era patrullar los vecinarios afroamericanos para proteger a los residentes de los actos de brutalidad policial, pero finalmente se convirtieron en un grupo revolucionario marxista que pedía el servicio militar no sea obligatorio para nuestros hermanos afroamericanos, asimismo una compensación por siglos de explotación por parte de los blancos. En su apogeo, a fines de la década de 1960, la membresía del Partido Pantera Negra superó las 2.000 personas y la organización operaba capítulos en varias de las principales ciudades de nuestro país. Después de diferentes marchas y eventos, el Partido Pantera Negra pasó a ser una organización con sede en Oakland, a una organización internacional con capítulos en 48 estados de América del Norte y grupos de apoyo en Japón, China, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Mozambique, Sudáfrica, Sibambúe, Uruguay y entre otros lugares. En base a la popularidad y reconocimiento, el Partido Pantera Negra lanzó 35 programas de supervivencia y brindó ayuda humanitaria, como educación, pruebas de tuberculosis, asistencia legal, asistencia de transporte, servicio de ambulancia y la fabricación y distribución de zapatos gratis. En 1969, el FBI trabajó para debilitar a los Panthers, explotando las rivalidades existentes entre los grupos nacionalistas negros. También trabajaron para azocadar y desmantelar el programa Desayuno Gratis para Niños y otros programas sociales comunitarios instituidos por las Panteras Negras. Y por ello creó un programa secreto de contrainteligencia del FBI llamado Cointel Pro. En la década siguiente, la cantidad de miembros se empezó a disminuir, después de que uno de sus fundadores fuera condenado por homicidio voluntario en 1968, y sentenciado a entre 2 y 15 años de prisión, además involucrados en ciertos cuestionamientos por supuestas actividades delictivas del grupo, como el tráfico de drogas y la extorsión a los comerciantes de Oakland. Finalmente, el partido siguió disminuyendo a lo largo de la década de 1970 y en 1980, solo contaba con 27 miembros. ¡Suscríbete al canal!